lo grabo, lo grabo, lo grabo lo grabo, lo grabo, lo grabo y mandalo a la policía Arnold el pelicano te va agarrar como pescado Jimmer oh vamos vamos los invitados tienes que tirarte te vas a sacar la mierda no, 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 no no, centavo te vas a sacar la mierda no, no, pará vos no, centavo... esta esa es ahuebada de aquí se tira primero de allí meranda en el caucho de las 50 metros pero es en Grecia estamos en Italia el agua oh mierda ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Ya ha sido! ¡Ya está pesando! ¡Dentra! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me tiras! ¡No, no! ¡No me tiras! ¡No, no! ¡Loco! Tú me tiras y yo te tiro después! ¡Ah, yo me tiro! ¿De allá de la gruta Azurre es más alto? Sí, sí. ¿Y si estás tirado ahí, por qué te tiras acá? No, es que era más chivoso, pero ahora tengo buenas habilidades. ¡Qué rapaz, hijita de mamá! Estamos tirando los tres juntos, agarradito de la mano. ¡Ay! No, nos tiramos los tres, si no ¡No! Tiene que ser clavado, mano libre. ¡Con volantín! ¡Con volantín! ¡Ya me te cagaste! ¡Garra con el fondo! ¿Es tuyo? ¡Ya me cagaste! ¡No te cagaste! ¡No te cagaste! ¡No te cagaste, coche! ¡No, huevón! ¡Mos cagaste! ¡Verdad, mis sandales están mojados! ¡Van a sentir! ¡Jajajaja! 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 Estamos acá como huevones ya. De ahí se va a tirar el huevón. ¿Se quiere matar ese? Si yo supera nada, me tiraría. No sabe nadar, ¿cómo sabe nadar? Tanto, no sé, tu huevón encima. ¿Te salvamos? Afe está la ambulancia. Los bomberos. Ahí está el yate huevón. Si quieres te recoge. Cuatro metros. ¡Es más huevón! ¡No es cuatro metros! Este es más huevón. Cuatro metros. ¡Oh, vergüenzas! ¡Apúrense pedemos! La orina huevón. Si te tiras y te da calambre, mueres huevón. Un paro más ahí en el aire. ¿Quién es el hombre que se tiras? No, cuando pasa el marco es uno huevón. ¡No se ha cagado! 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 Tiene 43. ¡No se ha cagado! ¡No se ha cagado! ¡No se ha cagado! ¡No! ¡No, Jair! ¡Tienes problemas que arreglar! ¡Ya, Jair! ¡Tienes que pagar, Jair! Es huevón, ¿no? Así la solución, ¿no? ¡No se ha cagado! ¡No se ha cagado! ¡Oh, oh, Jimmer! ¿Por qué no puedes tirar de acá? ¡Es un juego esto! ¡No! ¡Tira, Jair! ¡Tira, Jair! ¡Tira, Jair! ¡Tira, Jair! ¡Tira, Jair! ¡Gimber! ¡Tira, Tira, Tira! ¡Avestruz! ¡No, no, no, no! ¡No te tiras! ¡Prende la iniciativa, Jair! ¡Muchas gracias! ¡Llegaron! ¡Mira, Jair! ¡Mira, Jair! ¡Mira, Jair! ¡Mira, Jair! ¡Mira! ¡Mira, Jair! mais raías ¡Mira, Jair! ¡Mira, Jair! ARNAL 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 oh mi mierda oh yo tambien me quiero tirar tirate peo huevo yo no se nadar tirate peo Arnold ese no huevon este? o duele o no duele no duele no duele no duele no duele porque oh esperame Arnold no pierde espere peo oh esperame huevo chocalón te esperamos espérame ahí causa no se yo me voy a matar chocalón te grabo? no se yo va la mal agua va la mal agua oh si sabe nadar imagina que estas en la plataforma de falconara imagínate chocalón imagínate mierda no no te voy a sacar para atrás jajaja corre no pienses corre no pienses corre no pienses no 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 no